Al Centro Integral de Residuos Sólidos, más conocido como relleno sanitario, llegan todos los desechos que se producen en la ciudad, ya sean biodegradables, no biodegradables y peligrosos. Estos últimos tienen un tratamiento especial, para ello el personal que los manipula recibe capacitación adecuada, señala Renato Reyes, jefe de seguridad industrial del municipio de Loja. En relleno sanitario específicamente las personas que están trabajando se encuentran preparadas ya técnicamente para poder asumir riesgos. En todo lugar donde se labora existen riesgos, hasta el riesgo de caerse en una grada. Arriba, en el relleno sanitario, tenemos el asunto de que hay extremadamente un nivel alto de riesgo biológico. Todas las personas que laboran en esta actividad son inmunizadas y tienen controles médicos permanentes para evitar contaminación, sostiene Tatiana Luz Uriaga, médica ocupacional del municipio de Loja. El riesgo biológico, siendo el riesgo inminente, nos puede ocasionar enfermedades infecciosas como son hepatitis B, hepatitis C, incluso hasta VIH. Hay que tenerle mucho cuidado al municipio, como institución, a los trabajadores del relleno sanitario, tiene un sistema de vigilancia de la salud, en donde se enmarca chequeos preventivos, medicina preventiva, programas de inmunizaciones contra hepatitis B, contra hepatitis A, lo que es esta influenza, tétano, con el único objetivo de disminuir la incidencia de enfermedades o por contagio o accidentes, lo que son de tipo laboral. De ahí la importancia de la capacitación, equipamiento y monitoreo permanente de las 34 personas que laboran en el relleno sanitario. Por ello, la municipalidad realiza un control exhaustivo para evitar el ingreso de personas particulares a manipular los desechos peligrosos, toda vez que ponen en riesgo su salud y su vida. El riesgo de enfermarse personas que no están hábiles de elaborar en esta unidad es muy complejo. Mucho más están inmersos dentro de ese trabajo adultos mayores y lo que son niños. Generalmente hay un rango que son más vulnerables y no deben estar expuestos a este tipo de riesgo.